bendiciones a todos los que están me están viendo sintonizando a través de esta de esta bendición que nos ha dado que hacer facebook por la web estamos en vivo desde el estado de nueva york transmitiendo para él para lo internacional ya me han escrito mucha gente y es el gran deseo el gran deseo ese gran anhelo y esa gran disposición que ya ha puesto en mi corazón de transmitir transmitir mensajes en vivo a través del facebook live para bendecir al mundo internacionalmente hablando vamos saludamos a los que están en sudamérica centroamérica norteamérica europa hacia un hasta el continente africano saludamos a todos los que nos están sintonizando y por favor necesito que me ayuden a transmitir este mensaje a todo el que usted pueda llame dígale mira el maestro está en vivo y después que terminemos pues este mensaje usted va a compartirlo para llegar hasta los confines a los confines de la tierra todas partes la gente en nuestra iglesia necesita conocer estas verdades verdades que no se están enseñando en nuestras congregaciones porque es que no se conoce lamentándolo mucho en nuestros ministerios que tenemos al frente son ministros llamados por dios pero no no la mayoría de ellos no tienen una dedicación hay unos que lo hacen y los felicito y son amigos y compañeros de milicia pero la mayoría de ellos no están está metiéndose trazando estudiando dedicándole tiempo al estudio y a la meditación de la palabra en esta oportunidad quiero que por favor me preste atención y permítame que quite la mirada un poquitito quite la mirada un poquitito de la del vídeo de la pantalla porque quiero mirar aquí mis notas quiero hablar acerca de cuál es el destino de los muertos es una pregunta que me hicieron por respuestas del maestro me hicieron esa pregunta pero cuál es el destino de los muertos maestro uno se murió para dónde va está consciente después que uno se muere cuál es la verdad del caso bueno vamos a a darle una definición clara precisa y concisa a esta pregunta que me hicieron para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada debemos estudiar y analizar muy detenidamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones para dónde se fueron todos los que murieron en el antiguo testamento para dónde se están yendo todos los que lo que están muriendo en esta dispensación de la de la gracia para dónde se fueron los que murieron la dispensación de los patriarcas de los reyes jueces sacerdotes y para dónde se están yendo los que se están muriendo en este tiempo cuál es su partida se van para el cielo eso de que el hermano juan de los palotes murió o la hermana petra murió entonces se levanta el pastor o quien está dando la ceremonia la liturgia en el momento del del sepelio y dice nuestro hermano ya está ante la presencia de dios está ante la presencia del señor y está con el señor en el cielo eso es totalmente falso porque la biblia en ninguna usted se muere usted se va para el cielo vamos a analizar bien esto dónde están los que murieron y los que y los que mueren en este tiempo vamos a ver esta interrogante para ser respondida nos lleva a hacer un estudio de la doctrina de los infiernos oiga plural doctrina de los infiernos pasemos a analizar dicha doctrina según las sagradas escrituras esto no se lo está inventando el maestro ceriseño esto no no es invento mío no es esto no viene producto de la de la eisegesis de mi propia interpretación esto no viene producto del hiper literalismo donde yo digo lo que la biblia dice esto no viene producto del de la tradición de que me le pegué atrás a todos los que normalmente todo el mundo dice no me senté a analizar hasta dónde esto es una verdad voy a buscar el pensamiento de dios la verdad verdadera de dios la verdad absoluta de dios en relación a esto a esto que presenta las escrituras dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo esta interrogante esta interrogante para ser respondida nos llevará a hacer un estudio de la doctrina de los infiernos pasemos a analizar dicha doctrina según las sagradas escrituras hay tres tipos de infiernos tres tipos de infiernos que son el hades que es el mismo seol el hades que es el mismo seol según apocaluxis capítulo 20 el verso 11 al 15 tienes el tartarus tartarus donde están los ángeles caídos los que se conocen como prisiones de oscuridad o prisiones eternas según judas verso 6 y segunda carta que escribe pedro el capítulo 2 verso 4 que no tiene nada que ver con un estado sino con un lugar ese término tartarus y tienes lo que que no tiene nada que ver con un lugar ese tipo de infiernos que se conocen como prisiones de dios de dios marco 9 43 de estos tres infiernos estudiaremos el hades o el seol vamos a entrar en el tema estudiemos el hades o el seol que es el lugar de los muertos en el aspecto general todos los que murieron en el antiguo testamento bajo pacto creyéndole a dios que fueron apartados con propósito los que murieron en rebeldía en el antiguo testamento todos los que mueren en este tiempo que aceptaron el plan de salvación los cristianos que tienen la justicia que tienen la vida eterna de dios en ellos y los que no son todos van a van a ir a este lugar van a estar allí a este lugar es que van pero hay una verdad que hay que enseñarla hay que estar bien claro en este asunto estudiemos el hades o el seol que es el lugar de los muertos en el aspecto general en su idioma original la biblia usa más de 70 veces el término hebreo seol el término hebreo seol y su equivalente griego hades los cuales tienen relación con la muerte en algunas biblias en algunas biblias o traducciones bíblicas se traduce sepulcro infierno hoyo y así por el estilo y para ustedes contar pero en realidad el lugar geográfico del hades o seol es el centro de la tierra eso lo dice números 16 31 33 y efesios 4 9 10 dice que el ades o seol está en el centro de la tierra metros dónde está el el dónde está el el tártaro si dónde está el jeno o el valle del nón la biblia no da un lugar geográficamente hablando dónde están pero existen fueron hechos eso es lo que dice la biblia eso es lo que dice la escritura pero si te dice que el ades y el seol está en el centro de la tierra según lo que registra el número 16 31 33 y efesios 4 9 10 según la historia que jesús narra del rico y lázaro historia eso no es una parábola ya se dijeron nombres propios se habló de un lázaro se habló de un abraham cuando se dicen nombres propios esos descartan que es una parábola es una historia verídica real real que jesús contó y que jesús es testigo de lo que está diciendo que es una inspiración un algo que está revelado y que es inspirado y que y que fue escrito y que fue dicho por jesús mismo y que el que recopila hizo hizo escrito de esas verdades según la historia que jesús narra del rico y lázaro el ades en su significado final es un lugar que se compone de dos departamentos oiga dos departamentos uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior en la parte inferior es donde está el rico según la historia en la parte superior es donde está lázaro según la historia llamado también el seno de abraham ese lugar donde está lázaro es llamado el seno de abraham ser lucas 16 19 31 ahora debemos aclarar debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano su lugar de destino temporal es el hades igual llamado seol nadie oiga absolutamente nadie se va al cielo al morir eso de que el hermano juan se murió y está ante la presencia de dios eso es totalmente falso tomaron texto totalmente tergiversado y distorsionado para apoyar esa doctrina que ya lo vamos a estar aclarando todos todos el destino temporal es el de los que mueren en cristo y sin cristo de los que murieron al antiguo tratamiento en pacto y sin pacto todos están en el seol nadie va al cielo al morir sólo jesús ha ido al cielo en forma estacionaria jesús dijo claro en el asunto está en juan 3 13 dice nadie subió al cielo nadie y nadie que nadie incluyendo no es incluyendo elías maestro pero la iglesia que no es fue traspuesta hasta tercer cielo donde dice la iglesia lo vamos a explicar más adelante pero no es no murió donde dice la iglesia que no murió vamos a explicarlo más adelante de que es allí porque le voy a aclarar bien eso nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre sólo dice jesús jesús dice bien claro en juan 3 13 dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre el caso de enot y elías el caso de enot y elías que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque dios los trasladó en vida eso es lo que se ha enseñado lo que los teólogos nos han enseñado inclusive te conocen se schaefer en bercoque en pirma y para ustedes contar teólogos contemporáneos están enseñando eso lo cual es totalmente falso eso no lo dice la biblia ninguna parte y soy responsable por lo que estoy enseñando métase un poquito estudia un poquito analice esto que le voy a enseñar ahora que el caso de enot y elías que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque dios los trasladó en vida para no ver muerte es totalmente falso si hacemos un análisis análisis conscienzudo preciso y conciso tomando en cuenta los códigos y reglas interpretación en este caso del texto con su contexto la hilación de pensamiento si hacemos un análisis de las escrituras tomando en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto nos podemos percatar que enot y elías vieron muerte vamos a analizar el pasaje vamos a ver porque en génesis en génesis el capítulo 5 verso 21 pues a a miras leyéndolo por encima pues dice que no vio muerte no pero vamos a ver otro pasaje paralelo vamos a ver que dice el libro de los hebreos que habla el mismo asunto vamos a ver vamos a tratar génesis primero vivió enot 65 años y engendró a matusalén y caminó enot con dios wow esto de caminar con dios es lo que yo más anhelo y deseo estamos buscando esas dimensiones y caminó enot con dios después que engendró a matusalén 300 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de enot 365 años caminó pues enot con dios oiga y dice y desapareció y desapareció porque le llevó dios para dónde le llevó dice que para el cielo no dice que fue para el cielo para dónde le llevó pero hebreos y dice para dónde le llevó vamos a ver el libro de los hebreos búsquese hebreos 11 vamos a empezar del del verso 1 porque si no comenzamos desde el verso 1 no podemos entender lo que estamos leyendo de lo que quiero yo expresar y afirmar que no si vio muerte tiene que ser desde el verso 1 porque si no quebrantamos la ley las reglas y códigos de interpretación y hacemos un desastre descontextualizamos todo esto y pues yo yo pongo mi propia opinión es todo lo yo lo que yo opino y aquí no interesa lo que tú opines lo que opine verco chife schaefer este pilma aquí no importa lo que opine quien opine aquí aquí interesa lo que dios dijo en relación a la sonda y eso es nuestro trabajo descubrir la verdad verdadera lo absoluto de dios el pensamiento de dios para transmitirlo a la iglesia la verdad son verdades inconvenientes que muchas muchos de los que me escuchan no no les conviene que esto lo sepa su congregación pero es lamentable es la verdad yo no puedo vender la verdad por nada yo transmito la verdad dice después la fe la certeza de lo que se espera vamos a leer hebreos de el capítulo el verso el capítulo 11 del verso 1 al 14 dice así después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque podría por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe abel oiga bien y vaya tomando nota de los personajes por favor tome nota de los personajes que vamos a estar nombrando por la fe abel primer personaje ofreció a dios más excelentes sacrificios que caín no me tome nota caín porque caín no está no tiene nada que con la fe ofreció a dios más excelentes sacrificios que caín porque lo cual por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella vaya siguiéndome por la fe en no ahí está en no segundo personaje fue traspuesto para no ver muerte maestro ahí dice que no no vio muerte pero vamos a seguir leyendo no te quedes en el texto no te quedes allí porque me estás quebrantando inundación del pensamiento me estás sacando un texto de su contexto me lo estás descontextualizando todas las escrituras y estás dando tu propia interpretación dice por la fe en no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso dios y no fue hallado porque lo traspuso dios pero no para el cielo y antes fue y antes que fuese traspuesto tuvo testimonios de haber agradado a dios pero sin fe es imposible de agradar a dios porque es necesario que el que se acerque a dios crea que le hay y que es el ordenador de los que le buscan en fe por la fe no es tercer personaje presta atención cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que que viene por la fe por la fe abraham cuarto personaje siendo llamado obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin haber sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en en tierras ajenas morando en tiendas con isaad otro personaje jacob otro personaje coheredero de la misma promesa porque esperaban la ciudad la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es dios por la fe también la misma sara otro personaje fíjese sara siendo estéril recibió fuerzas para recibir para recibir para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad vaya siguiendo mi relación el pensamiento que estamos leyendo porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están en la orilla del mar oiga lo que viene verso 13 conforme a la fe murieron todos estos como dice el texto conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ahora me llama la atención dice el verso 13 conforme a la fe murieron todos estos quiénes fueron los que murieron todos estos y quiénes son todos estos los que fueron nombrados en el capítulo abel eno no es abrán y saab jacob y sarah dice que conforme a la fe murieron todos estos entonces no es si vio muerte lo que pasa es que me están dando una mala interpretación a lo que está expresado en las escrituras porque no estamos haciendo exégesis exégesis no estamos haciendo una exégesis sino una exégesis es mi propia interpretación entonces según lo que está escrito en hebreos 11 verso 13 en obvio muerte en obvio muerte por igual elías de la misma forma que se dio en moisés dios produjo la muerte natural inhalando su espíritu del cuerpo ocultando el cuerpo ocultando el cuerpo para que nadie fuera testigo de sus muertes o sea que cuando la biblia dice que no fue traspuesto para no ver muerte no quiere decir que se que yo se lo llevó al cielo igual con elías igual con moisés lo que quiere decir es que dios produjo la muerte natural en ellos no murieron de un accidente no murieron de enfermedades nadie fue testigo de su muerte nadie sabe cuando murieron ni nadie consiguió su cuerpo es lo que dice el texto pero no quiere decir que están en el cielo porque ni moisés ni elías ni eno que están en el cielo ellos están en el seno de abraham en el seno de abraham es que están ellos entonces dejamos esto bien claro para que no vayan a expresar y a decir que que en el cielo está eno que está elías y está moisés porque para el cielo todavía no ha ido nadie el destino de los muertos es el seol y el hades punto el apóstol pablo fue en forma temporal el apóstol pablo fue en forma temporal las escrituras registran que el hades es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con dios y los que murieron teniendo afinidad con dios según hechos 24 15 apocalipsis 20 13 los perdidos están en la parte inferior del hades la parte más baja de la tierra y los salmos en la parte superior ahora repito el apóstol pablo fue al tercer cielo por informar temporal y según todo lo que está escrito fue en el espíritu donde pablo fue en el espíritu dios sacó su espíritu y el alma del cuerpo y lo llevó porque ni siquiera sabe si fue en cuerpo o en el espíritu no sabe no sabe explicar pero según lo que estamos analizando pues tuvo que ser en el espíritu que fue traspuesto al tercer cielo fíjense lo que dice lucas el evangelista dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez había también un méndigo llamado lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de los migajas que caían de las mesas del rico y a unos perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el méndigo o el mendigo y fue llevado por el ángel al seno de abraham a donde fue llevado al seno de abraham donde está el seno de abraham según lo que dice el texto está en el hades o en el seol y murió también el rico y fue sepultado y en el hades alzó sus ojos quien el rico y estando en tormento vivió de lejos a abraham y a lázaro en su seno eso está escrito de este lugar de este lugar del hades o seol de este lugar hizo referencia el apóstol pablo cuando trató el tema de la muerte de cristo quien murió en una condición de pecados por causa de que dios le lo hizo pecado fue a la parte más baja de la tierra esto es la parte inferior del hades es decir el lugar de tormento vamos a analizar el pasaje porque el hades se compone de dos departamentos la parte superior y la parte inferior la parte superior es el seno de abraham y la parte inferior es el lugar de tormento por eso la biblia dice que jesús fue la parte más baja que si dice que es la parte más baja quiere decir que una parte baja que es la parte superior de la parte más de la parte de la parte de una parte más baja que está allí se dice que jesús fue la parte más baja quiere decir que hay una parte que es baja pero que viene siendo la superior a una y que es inferior entonces la parte superior es el seno de abraham y la parte inferior es la parte más baja de la tierra que es el lugar de tormento dice el texto y esto que esto esto de que subió hablando pablo acerca de jesús que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo lo que la gente no ha entendido es que cuando jesús muere presta atención que voy a meterme ahora en una de cristología cuando jesús muere en la cruz del calvario jesús murió en pecado no en pecados que él haya hecho porque el texto dice y no se halló pecado en él murió en pecados en el estado de pecado de que dios puso sobre él porque la cruz del calvario sería el misterio del cambio dios agarró el estado de pecado que estaba en el hombre y lo puso sobre jesús y agarró el estado de justicia que estaba en eso y la puso sobre el hombre esto es sobre aquellos que acepten el plan de salvación dios agarró el estado de muerte que estaba sobre el hombre lo puso sobre jesús porque la paga del pecado es muerte dios agarró el estado de muerte y lo puso sobre sobre jesús la muerte que estaba en el hombre y agarró la vida que estaba en jesús y la puso sobre el hombre se dio lo que ama en la cruz del calvario el misterio del cambio en la cruz del calvario de modo que jesús muere en total pecado murió en pecado murió en condenación porque dios cargó sobre jesús el pecado puso sobre él el pecado puso sobre él la muerte entonces jesús una vez que muere va a la parte más baja de la tierra no a la parte baja jesús no va al sonido de brano jesús va a la parte baja a la más baja lugar de tormento en ese lugar de tormento que jesús está allí siendo atormentado pasa tres días y tres noches de allí jesús se levanta y vence la muerte porque dios utilizó la justicia el cumplimiento de la ley para justificar a jesús porque jesús tenía que ser justificado entre los muertos porque porque jesús no podía obtener vida si no es justicia y no tiene justicia cuál fue el elemento que dios usó para justificar a jesús entre los muertos el cumplimiento de la ley jesús cumplió la ley a perfección y por haber cumplido la ley a perfección entonces dios los yo lo lo vivificó una vez que dios lo vivifica lo lo levanta de los muertos vence la muerte vence la desvencia los principales vence la potestad y vence el diablo o sea que jesús no venció al diablo en la cruz como muchos enseñan jesús venció fue el pecado porque cumplió la ley y cumpliendo la ley venció el pecado para después vencer la muerte ya entonces una vez que jesús cumple los mandamientos totalmente en la cruz del calvario tete le está y dijo consumado es consumado es que la paga ya el hombre ya el hombre no tiene que obtener vida eterna ni justicia ni vida eterna por obras sino que directamente ya yo hice el trabajo jesús fue el que obró para que nosotros no tuviésemos que obrar para obtener una una salvación esto es por gracia esto no es por obra entonces jesús oígame cuando se levanta de la tumba de la parte más baja de la tierra va a la tierra se acuerda cuando marta y maría lo que hicieron tocar dijo no me toca porque no he ido al padre no había oído al padre jesús de la parte más baja va a la tierra de la tierra va al cielo después que está con el padre vuelve otra vez a la parte baja no a la más baja vuelve otra vez a la parte baja y redime imparte justicia imparte vida sobre los muertos que están en el hades que este es en el seno de abraham que murieron en pactos que murieron creyendo en él y todos esos que murieron en el antiguo tratamiento tanto los jueces reyes sacerdotes y profetas que murieron creyendo en él y el pueblo que murió creyendo en él pues se le imparte justicia y le imparte vida para que formen parte de la resurrección juntamente con la iglesia una vez que eso pasa entonces después jesús se levanta y vuelve otra vez a la tierra pues volvió otra vez a la tierra cuando está con sus discípulos 40 días y 40 noches y dice que después se enciende al cielo y estando en el cielo ya está ya entonces de ahí donde lo vamos a esperar que venga por el arrebatamiento de la iglesia pero para el cielo no ha ido nadie porque si cuando usted muere y todos los cristianos mueren se van para el cielo entonces a quién viene a buscar Cristo en el arrebatamiento de la iglesia a quién si todos estamos en el cielo a menos que Jesús estando en el cielo le diga la le diga a los creyentes muchachos lo voy a buscar voy al arrebatamiento vayan tomando para abajo porque lo voy a buscar no 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 nadie está en el cielo todos estamos en el seno de Abraham todos los que mueren en Cristo están en el seno de Abraham y los que mueren sin Cristo están en la parte más baja que ese lugar de tormento ahora el caso registrado en el evangelio de Lucas capítulo 23 verso 43 del acontecimiento que se dio en la cruz cuando Jesús le dijo al ladrón de cierto desierto desierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso de da entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso al instante así lo entiende mucho eso no lo registra las escrituras lo que sí dice la biblia es que al morir Jesús descendió a la parte más vaga de la tierra ya lo expliqué el problema de 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 esta expresión está en la coma en la coma que se colocó donde no debería estar se escribió en una traducción lo que registra el evangelio de Lucas fue gramaticalmente colocaron la coma mal o sea que la coma debe estar antes o debe estar después del hoy no antes del hoy el texto dice así colocando la coma después del hoy desierto desierto te digo hoy coma tú estarás conmigo en el paraíso o sea que el hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo no es que vas a estar entonces colocaron la toma la coma detrás del hoy entonces dice desierto desierto te digo coma hoy estarás conmigo en el paraíso no el texto no dice así la coma de vivir delante del hoy entonces dice desierto desierto te digo hoy coma estarás conmigo en el paraíso esa es la la mejor versión y la mejor aplicación porque si no hay una contradicción porque Jesús no fue al paraíso ese mismo día cuando murió Jesús fue a la parte más baja de la tierra eso es lo que dicen las escrituras una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración no arrojando el significado de lo que se quiso decir si colocamos la coma después del hoy en la oración el hoy es aplicable a que en este momento te lo estoy diciendo y no a que hoy estarás conmigo en el paraíso la oración debería leerse como sigue así debería leerse desierto desierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso desierto desierto te digo hoy coma estarás conmigo en el paraíso al leerlo bajo este sentido la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro en la resurrección de los muertos cuando seamos trasladados al paraíso al tercer cielo para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo porque si todos cuando se mueren van al cielo a quien viene a buscar Cristo entonces en arrebatamiento de la iglesia si todo está en el cielo pregúntese eso por otra parte hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar trasladó el seno de Abraham al cielo llamándolo en la actualidad el paraíso esto es una posición que pierde fuerza en el campo de la teología y aún de la escatología cuando las escrituras dicen que Jesús llevó cautiva la cautividad no se está refiriendo a dicho traslado el sentido de lo que se quiso decir con esta expresión es que Jesús con su muerte y resurrección cautivó lo que tenía cautivado el hombre esto es la muerte y el pecado Jesús por el cumplimiento de la ley fue justificado en el espíritu del estado de pecado que había que a vida resucitando de los muertos 10 venciendo la muerte y esto y estos dos fenómenos que entraron en el hombre en el huerto del edén el pecado y la muerte el señor los venció fueron vencidos por Jesús en el cumplimiento de la ley cautivando lo que tenía cautivado al hombre dando la libertad impartiendo a todos los que creen en su nombre la justicia y la vida de Dios a esto es lo que se refiere el pasaje cuando dice que Jesús llevó cautivo a la cautividad hay que tomar en cuenta que en el seno de Abraham nadie está cautivo nadie está cautivo mi pregunta es si al morir vamos al cielo ya la hice a la presencia de Dios a quien viene a buscar Cristo en la resurrección de los muertos cuando se dé el programa del arrebatamiento de la iglesia a quien viene a buscar la biblia dice que en la resurrección final el Hades entregará a los muertos el Hades entregará a los muertos Apocalucis 20 13 por igual en el arrebatamiento de la iglesia los muertos que están en el Hades en el programa de Dios en la resurrección se levantarán de dónde del Hades de la misma manera que en el programa final todos los muertos que están en el Hades en la parte más baja de la tierra para ser juzgado y condenado van a ser entregados porque están en el Hades igual los muertos que se van a levantar cuando Cristo venga en la resurrección a levantar la iglesia en el arrebatamiento de la iglesia para los que creen en el arrebatamiento porque ya no se creen eso que después vamos a hablar de eso ese tema lo vamos a aclarar bien que si hay arrebatamiento en el próximo programa bueno estos muertos que están allí esperando en el seno de Abraham pues van a ser levantados de allí del seno de Abraham porque en el cielo ahorita no hay nadie tome en cuenta esta verdad paralela el cielo no ha sido habitado todavía como tampoco el lago de fuego lago de fuego acuérdense que una cosa es el Seol y el Hades otra cosa es el Tartu y otra cosa es el lago de fuego el Jainón o Valle del Jainón que es el lugar de tormento el final lugar final de tormento nadie tiene derecho a estos lugares si no ha sido juzgado de paso le digo una gran verdad el cielo no es un lugar donde la iglesia pasará a la eternidad la biblia ninguna parte dice que usted va a estar en el cielo eternamente volando como gasparín con una sábana blanca y un orión en la cabeza como unos angelitos si usted se ve en el cielo así va de allí porque usted para allá no va la iglesia no va a acabar para el cielo por por siete años para que se cumpla un programa de dios con la iglesia que es el tribunal el juicio de la iglesia el vima de cristo el juicio de la iglesia los galardones las bodas del cordero esos tres eventos porque la fiesta de la boda va a ser aquí en la tierra de modo que si usted está creyendo que usted va a vivir en el cielo y que va a estar en el cielo como gasparín volando con unas zonas blancas y un orión en la cabeza baje de allá porque usted para allá no va tome en cuenta esta verdad paralela se lo vuelvo a repetir al cielo no ha ido no no ha sido habitado todavía como tampoco el lago de fuego nadie tiene derecho a estos lugares si no ha sido juzgado de paso le digo una gran verdad el cielo no es un lugar donde la iglesia pasará la eternidad los redimidos por cristo pasarán la eternidad en la tierra nueva donde se oposará la nueva jerusalén y aquí la morada de dios con los hombres eso lo que dice apocalipsis el capítulo 21 verso 1 al 4 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y y dios mismo estará con ellos como dios en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron pero dónde se va a pasar la nueva jerusalén en la tierra nueva eso es lo que dice el texto no lo digo yo se le ha dado una mala interpretación por otro lado se le ha dado una mala interpretación a lo que registra el evangelio de juan cuando jesús dijo no se turbe vuestros corazones creéis en dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuere yo no los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para para vosotros y si me fuera yo preparar el lugar vendré otra vez y os tomaría a mí mismo ahí está hablando de arrebatamiento no lo entendieron para que donde yo esté vosotros también esté juan 14 1 3 oígase bien maestro si nadie va a vivir en el cielo porque dice porque dice jesús que en el cielo hay moradas en la casa de mi padre muchas moradas hay porque dice que va a preparar lugar vamos a explicar bien eso desde el punto de vista cultural lo leíste y lo interpretaste con una mentalidad occidental no oriental occidental no oriental tenga cuidado esto se tiene que leer e interpretar bajo el sentido cultural tal como se expresó en forma alegórica el término casa de mi padre muchas moradas hay ese término que jesús dijo casa de mi padre muchas moradas hay tiene que ver en el aspecto alegórico y cultural con lo con lo universal de la paternidad de dios oígame con lo universal de la paternidad de dios lo que jesús quiso decir fue en el regazo de mi padre hay lugar para ser padre de muchos y esto lo digo lo esto lo dijo jesús porque en el momento dios tenía un solo hijo que era él como el unigénito dios no tenía más hijos el único hijo que yo tenía era jesús como el unigénito ya como el unigénito jesús pasó a ser el primogénito pero en ese momento jesús era el unigénito pero dios padre se proveyó de un hijo entregándolo en sacrificio para tener muchos hijos en cuanto en y cuando entendemos la expresión es cuando nosotros podemos captar y entender la expresión cuando jesús dijo voy pues a preparar lugar primero eso dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay o sea eso tiene que ver con el con la universidad con con lo universal de la paternidad de dios el regazo de dios o sea en el regazo de mi padre hay lugar para ser padre de muchos el único problema acá que dios no más que tiene un solo hijo que soy yo entonces jesús dijo voy pues a preparar lugar ese término voy pues a preparar lugar término que tiene propiedades jurídicas que imparten derechos que imparten legados lo que jesús quiso decir fue voy a pagar un precio con mi muerte para que donde yo esté para que donde yo esté ustedes también estén eso fue lo que jesús quiso decir voy a pagar un precio con mi muerte para que ustedes pasan a ser hijos de mi padre y de esta forma ustedes tengan derecho de y estén donde yo voy a estar eso es lo que jesús quiso decir cuando expresa voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os preparar el lugar vendió otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estén para que donde yo estoy en el mismo derecho como hijos de dios porque jesús muere como el unigénito y se levanta como el primogénito muere como el único hijo de dios y se levanta como el primer hijo de dios no me tome este pasaje como para decir que si va a haber gente en el cielo y que cuando usted se muere te salva al cielo porque en verdad cuando usted muere usted va para el seno de abraham si murió en cristo si usted no ha aceptado el plan de salvación lamentándolo mucho usted se va para el lugar de tormento donde estaba el rico y de ahí usted no va a salir después de mil años del programa de dios del programa de dios que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia los juicios y se cumpla el programa de dios de mil años en el milenio y después de mil años que usted va a resubitar de ese lugar lamentándolo mucho los que no han aceptado el plan de salvación van a ir a ese lugar los que tienen el plan de salvación que aceptaron el plan de salvación que entendieron que cristo es el único camino de la verdad de la vida para llegar al padre pues van al lugar al seno de abraham ok bueno bendiciones 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 a árabes le a Gracias.